A ver dónde está. Acá está. Bueno, ¿están viendo la pantalla entonces del PowerPoint? Sí, lo ofrecio. Bueno, arrancamos entonces. El tema de la clase de hoy es ciclos de potencia. Nosotros ya a ustedes les fuimos comentando que cuando un ciclo giraba en el sentido de las agujas del reloj, ya sea en el diagrama P, B, presión-volumen, en el diagrama temperatura-entropía, TS, estábamos hablando entonces, si gira como las agujas del reloj, de un ciclo de potencia. Y si gira contrario a las agujas del reloj, de un ciclo de refrigeración. Así que hoy nos toca ver los ciclos de potencia. Esto está en el capítulo 8. Lo que tiene que ver es algunos ítems del capítulo 8 de Moran y Shapiro. Vamos a arrancar la presentación entonces. Hola Bernarda. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, acá está entonces. Esto es como una pequeña guía de estudio que organicé hace unos años. Ahora le agregué un par de transparencias más y que todavía no las subí, actualizada. Y tengo la idea de agregarle otras dos láminas. Después las subo. ¿Qué es un ciclo de potencia? Bueno, un ciclo de potencia yo lo defino acá como la implementación tecnológica de una máquina térmica en la cual tenemos, como ya sabemos, fuente caliente, sistema que es el circulito del medio, ¿no es cierto? Y fuente fría que es ese cuadrado, ese rectángulo que está abajo. Bueno, en la realidad, ¿cómo implementamos fuente caliente, sistema y fuente fría? Depende del tipo de máquina térmica que tengamos, ¿no es cierto? Hoy en principio nos vamos a referir a máquinas térmicas que producen energía eléctrica en gran escala. Lo que se llama centrales térmicas. Entonces, la fuente caliente acá dice, por ejemplo, puede ser los gases de combustión provenientes de un combustible quemado. Muchas centrales térmicas. Ya hablamos un par de veces de las centrales que hay a lo largo de la costanera de Buenos Aires. La central puerto que es ese edificio grande ahí cerca de donde se embarcan los cruceros. un gran edificio de cemento que hay es la central puerto y por lo que era la ciudad deportiva de Boca en la costanera sur también hay otras centrales térmicas. Entonces, el combustible que se utiliza puede ser ya sea gas natural ya sea fuel oil o sea derivados de petróleo. Son combustibles fósiles. Entonces, esos combustibles se queman en un quemador y digamos ¿qué pasa cuando uno quema un combustible? Se hace se genera una llama y esa llama ¿qué es? Simplemente son gases calientes que por algún motivo toman una cierta coloración amarilla, celeste depende del combustible pero son gases calientes y gases de combustión el producto de la combustión de un hidrocarburo con el oxígeno del aire. Bueno, ese es un ejemplo de fuente caliente que es el que dice acá en el PowerPoint. Otro ejemplo de fuente caliente puede ser por ejemplo un combustible nuclear ¿no es cierto? Un combustible nuclear que se quema transfiere calor a un circuito de moderador que es agua a presión a muy alta temperatura y esa fuente caliente entonces va a entregar su calor a lo que se llama un circuito secundario donde circula agua común que es la sustancia del ciclo digamos la sustancia de trabajo del ciclo. Bueno, entonces fuente caliente tenemos distintas posibilidades el libro Moran y Shapiro les menciona también fuente caliente solar pero acá tengo que hacer una salvedad ¿no es cierto? La energía solar se puede utilizar para hacer un ciclo de potencia térmico concentrando directamente los rayos del sol mediante espejos en una caldera donde ahí se produce vapor o si no también la energía solar se puede usar para transformar directamente esa energía fotones digamos en energía eléctrica mediante paneles solares o sea paneles de semiconductores que reciben un fotón y promueven un electrón de una banda de conducción de valencia a una banda de conducción de un semiconductor y así generan energía eléctrica o sea paneles fotovoltaicos puede ser o el sistema de Moran y Sepiro que en la práctica no se utiliza digamos que es un sistema térmico o sea que como fuente caliente en definitiva lo más relevante hoy día son quemado de hidrocarburos o energía nuclear bueno el sistema que es ese circulito que está en el medio de la máquina térmica ahora lo vamos a vamos a observarlo más en detalle ¿no es cierto? y acá dice que es un conjunto de dispositivos que operan cíclicamente y algunos de esos dispositivos intercambian calor con la fuente fría y caliente mediante ya lo podemos adelantar dispositivos equipos que se llaman intercambiadores de calor ¿no es cierto? entonces ahora vamos a ver esos intercambiadores de calor que vimos aisladamente como se utilizan en un conjunto en un conjunto para cumplir alguna función determinada y la fuente fría generalmente es un gran reservorio de materia a temperatura ambiente de materia y de calor por supuesto un río un lago un mar la atmósfera no muy lejos de la temperatura ambiente ahora después cuando veamos el libro Morán y Shapiro y vamos a ver unos dibujos lindos que tienen y hablar un poco más en concreto de esas cosas bueno en todos los casos un ciclo de potencia entonces que es la implementación tecnológica de una máquina térmica experimenta un proceso cíclico y existen dos alternativas la primera alternativa es que el sistema o sea la sustancia de trabajo está en un recinto estático siempre en el mismo lugar y sucesivamente en el mismo lugar experimenta todas las etapas hasta completar el ciclo ese recinto es típicamente un conjunto cilindro pistón y el ejemplo práctico de ese sistema en un recinto estático es el motor a explosión ¿no? el motor a explosión en su interior tiene pistones y cilindros y así ocurre digamos bueno el ingreso de una mezcla de combustible con aire la combustión de esa mezcla y después la expansión y el escape de los gases hacia el caño de escape pero no nos vamos a detener en el motor a explosión está en el capítulo 8 del Moran y Shapiro si alguien le interesa puede curiosear cómo funciona un motor a explosión ya sea un motor a nafta que es el ciclo Otto o un motor diésel un motor a gasoil que es el ciclo diésel pero a nosotros nos interesa el segundo caso del proceso cíclico que es un proceso una planta de proceso continuo una planta que opera entonces idealmente en estado estacionario y por la cual circula el fluido de trabajo a través de cañerías y pasa por distintos equipos en los que experimenta etapas de transformación o sea que las etapas del ciclo ocurren en distintos lugares físicos y el fluido de trabajo se va trasladando de un lugar físico a otro hasta que termina de recorrer el ciclo y vuelve al punto inicial del ciclo digamos que es un punto geográfico digamos de la planta por ejemplo en nuestro caso vamos a elegir como punto geográfico la salida de la caldera bueno vamos adelante entonces ¿alguna pregunta? ¿no? por ahora no bueno recordamos un poquito los conceptos asociados al diagrama TS ¿no es cierto? que ya estuvieron viendo diagrama temperatura entropía específica acá está correctamente puesto puse Q chiquita que es el calor absorbido por unidad de masa ¿por qué? porque acá tenemos entropía por unidad de masa entropía específica entonces en un ciclo en un proceso digamos no un ciclo un proceso que va de 1 a 2 el área bajo la curva me indica el calor absorbido por el sistema por unidad en el proceso siempre y cuando el proceso sea de qué tipo reversible reversible muy bien o sea esto sirve este concepto sirve solamente para un ciclo reversible que no existe en la realidad pero que nos ayuda sin duda a entender estas cosas eso es lo que yo pienso imaginemos entonces un proceso reversible de 1 a 2 con una trayectoria determinada entre los estados inicial y final bueno entonces el calor es el área bajo la curva ya lo vimos esto si el proceso fuera de 2 a 1 es el proceso inverso el calor reversible cambiaría de signo el calor absorbido cambiaría de signo entonces no sería calor absorbido sino calor entregado por el sistema y si el proceso es cíclico el área encerrada en el ciclo como vemos acá es el calor neto absorbido por unidad de masa ¿por qué? bueno porque acá en esta parte hay un calor absorbido cuando volvemos acá hay un calor cedido y la diferencia entre los dos que es el área del ciclo es el calor neto bueno también habíamos visto que si el ciclo es positivo si el calor absorbido es positivo cuando el ciclo gira como las agujas del reloj en este caso y si el ciclo gira en sentido contrario a las agujas del reloj el calor hay un calor neto cedido entregado por el sistema entonces ciclo de potencia ciclo de refrigeración bueno acá resumimos de vuelta si el ciclo es reversible el área encerrada en el diagrama PV representa el trabajo neto por unidad de masa entregado por el ciclo acá estamos hablando también de volumen específico por eso es por unidad de masa el área encerrada en el diagrama TS representa el calor neto por unidad de masa entregado en el ciclo como es un ciclo ambos valores coinciden ya que el proceso es cíclico por la primera ley no hay delta U entonces Q es igual a W si el ciclo gira en sentido horario hay calor absorbido de trabajo entregado ciclo de potencia o sea máquina térmica si el ciclo gira en sentido antehorario hay trabajo absorbido y calor neto entregado es un ciclo de refrigeración y del ciclo de refrigeración tenemos dos versiones el refrigerador y la bomba de calor en el refrigerador se acuerdan nos interesaba el centro de la tensión está en la fuente fría y en la bomba de calor el centro el centro de interés está en la fuente caliente pero volvamos a nuestro caso que es la máquina térmica el ciclo de potencia bueno finalmente acá dice que si el ciclo es irreversible el área encerrada en el ciclo no da ninguna información útil bueno y vamos a ver un primer ciclo de potencia que se llama ciclo de Carnot no sé si con Edith ya tuvieron algún comentario este el ciclo de Carnot es útil desde el punto de vista académico y fácil de entender si lo representamos en un diagrama TS ¿por qué? porque consta de cuatro etapas que son la etapa 1-2 una compresión adiabática pero recordemos que el ciclo de Carnot es un ciclo teórico académico digamos no se hace en la práctica y se lo considera se lo imagina como reversible entonces si tenemos una compresión adiabática y además reversible ¿qué podemos decir de esa etapa? que va a ser ¿qué? isoentrópica isoentrópica o sea ¿cómo va a ser la evolución en el diagrama TS? ¿como una línea de qué tipo? vertical vertical muy bien entonces y estamos hablando de una compresión entonces si trabajamos a entropía constante y comprimimos la temperatura va a aumentar digamos entonces vamos a ir de 1 a 2 por una línea vertical que va subiendo de 2 a 3 tenemos una expansión isotérmica entonces entonces si es isotérmica ¿cómo va a ser la representación en el diagrama TS? como una línea horizontal y que va de izquierda a derecha porque hay una expansión si hay una expansión hay un aumento de la entropía ¿no es cierto? de 3 a 4 tenemos una expansión adiabática pero adiabática reversible entonces ¿qué pasa? de nuevo tenemos un proceso isoentrópico ¿no? y acá la entropía va bajando porque tenemos una expansión perdón la temperatura va bajando porque tenemos una expansión y de 4 a 1 una compresión isotérmica una línea horizontal que cierra el ciclo y bueno acá abajo dice justamente lo que hablábamos antes las etapas 1 a 2 y 3 a 4 son isoentrópicas entonces ¿qué aspecto tiene este ciclo en el diagrama TS? a ver si está acá dibujado ah bueno acá les muestro cómo se puede realizar ¿no es cierto? acá tenemos un cilindro adiabático un pistón y dejamos expandir esto reversiblemente a ver si acá hay una cuestión que no esto tendría que ser una compresión reversible de 1 a 2 sí no no empieza evaporado C no no hablamos de acá no hablamos de ninguna sustancia en particular de cambio de fase vamos para atrás a ver no sé el Morani Shapiro lo explica así al principio empieza con expansión isotérmica que se evapora pero no no hay que haya una expansión no significa que hay un cambio de fase necesariamente eso es lo que digo a ver vamos si no esto está mal hay una esta flecha está al revés esto es una compresión adiabática después hay una expansión isotérmica y acá de vuelta hay una expansión una expansión no una compresión una expansión adiabática se sigue expandiendo de acá a acá y acá hay una compresión isotérmica entonces acá el sistema está conectado en la etapa de 2 a 3 digamos el sistema está conectado a una fuente caliente hay una expansión isotérmica y acá en el proceso de 4 a 1 el sistema está conectado a una fuente fría y hay una compresión isotérmica en cambio en estas dos etapas 1 2 y 3 4 el proceso es adiabático algunas de estas flechas están mal digamos bueno vamos a la siguiente vamos a correr esto bueno por ejemplo el ciclo de Carnot lo podemos plantear para un gas ideal por eso decía que no es necesario que la sustancia de trabajo se evapore puede evaporarse o no depende de que sustancia de trabajo usemos acá digamos me tomé el trabajo de mostrarle las ecuaciones para cada etapa del ciclo de Carnot si la sustancia de trabajo fuera un gas ideal entonces por ejemplo para una compresión adiabática vale la ecuación de las de las adiabáticas reversibles de un gas ideal P por B a la K igual a la constante entonces vamos a pasar de una presión menor a una presión mayor y con estos y con estos datos podríamos con estos datos y el dato de la presión podríamos hallar el volumen digamos específico en la etapa 2 después seguimos con una expansión isotérmica P por B igual a constante entonces pasamos al punto 3 y podríamos obtener el volumen específico digamos podríamos obtener el volumen o la presión 3 si expandimos en un determinado aumento de volumen y así sucesivamente este podemos con estas ecuaciones digamos podemos representar el proceso de un diagrama PB y acá con estas otras ecuaciones por ejemplo en una compresión adiabática usamos estas ecuaciones que también las vimos y podríamos hallar a partir de un volumen inicial un volumen final etc y así digamos podríamos obtener distintos resultados por ejemplo graficar ¿no es cierto? fíjense si partimos de uno en un diagrama PB compresión adiabática reversible nos movemos por una línea digamos de pendiente negativa que es más empinada que la isoterma y vamos de uno a dos cuando llegamos a la temperatura dos digamos nos movemos por una isoterma o sea que la temperatura dos es igual a la temperatura tres es una isoterma acá digamos esta era una isotrópica después de tres a cuatro nos movemos por otra isotrópica hasta llegar a la temperatura cuatro que es igual a la temperatura uno y cerramos el ciclo por una isoterma esto mismo representado en el diagrama TS se transforma en un rectángulo digamos y esto lo podemos usar para hallar con relativa facilidad el la eficiencia térmica de nuestra máquina térmica ¿se acuerdan que era la eficiencia térmica? la eficiencia de una máquina térmica ¿recuerdan eso? era uno la de uno menos té fría sobre té caliente bueno eso en el caso de que fuera reversible pero en general ¿cómo es la eficiencia de una entre el trabajo real y el reversible? no 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 es así como se define eso es otro parámetro que justamente mide que puede ser que esté en el mora no es una máquina térmica pero la eficiencia de una máquina térmica en realidad es el trabajo entregado sobre el calor absorbido y esa eficiencia nunca puede llegar al 100% ni siquiera en una máquina térmica reversible pero acá digamos después vamos a eso después repasamos eso pero lo que les quiero mostrar es cómo este ciclo de Carnot justamente va a dar la eficiencia térmica en una máquina reversible vamos a ver por qué fíjense si yo yo puedo calcular el calor neto absorbido por acá por esta máquina térmica es el área del ciclo ¿no es cierto? pero el área del ciclo va a ser esta temperatura menos esta temperatura dividido la diferencia de entropía dividido la base del rectángulo por otro lado el calor absorbido por la fuente caliente va a ser el área bajo la curva entre 2 y 3 el cilindro y ese pistón estaban conectados a la fuente caliente acá absorben calor entonces el área bajo la curva va a ser directamente la temperatura esta 2 o 3 dividido la base del rectángulo entonces fíjense el área del ciclo sobre el área bajo el segmento 2 3 me va a dar la eficiencia térmica del ciclo y esa eficiencia térmica va a ser el producto arriba vamos a tener T2 menos T1 y abajo vamos a tener directamente T2 que es lo que corresponde al calor absorbido y ambos arriba y abajo multiplicados por S4 menos S1 por este segmento que se cancela entonces me queda directamente la eficiencia del ciclo T2 menos T1 sobre T2 y eso se puede escribir como 1 menos T1 sobre T2 que es justamente lo que habíamos visto como eficiencia de una máquina térmica reversible entonces fíjense una máquina térmica reversible yo les había dado un ejemplo supongamos 300 Kelvin la T1 o T4 y 600 Kelvin T2 o T3 son temperaturas razonables para una fuente fría y una fuente caliente entonces cuando hacemos la cuenta 1 menos T1 sobre T2 ese número me da 1 menos 300 sobre 600 1 menos 0,5 0,5 o sea esa máquina térmica reversible que tiene una temperatura caliente de 600 Kelvin y una temperatura fría de 300 Kelvin tiene una eficiencia térmica del 50% solamente solamente transforma en trabajo el 50% del calor que recibe de la fuente caliente o sea que este nunca va a ser en la práctica ni siquiera en una hipotética máquina térmica reversible va a tener una eficiencia del 100% no va a transformar el 100% del calor en trabajo muy bien entonces conclusión el ciclo de Carnot es un ejemplo de máquina térmica reversible como se podría implementar en la realidad con pistones y fuentes que intercambien calor reversiblemente bueno esto ya lo vimos quedó acá porque digamos son cosas que necesitamos para entender los ciclos de potencia o sea que lo pasamos esto también lo vimos eficiencia diabático rendimiento isoentrópico y pasamos entonces al ciclo a un ciclo de potencia que es un ciclo que trabaja con vapor y que se llama ciclo de ranking así que ahora creo que acá termina la presentación bueno esto lo vamos a ver después y vamos a entrar un poquito a recorrer el libro Moran y Sapiro entonces vamos bien hasta ahora alguna pregunta bueno compartimos entonces nuevamente ahí está vamos a subir un poco estamos en el capítulo 8 del libro Moran y Sapiro instalaciones de producción de potencia mediante vapor mediante vapor bueno como les decía entonces acá hablamos de un ciclo fundamentalmente que es el ciclo ranking que trabaja típicamente con vapor de agua digamos la sustancia de trabajo es el agua hay otros ciclos de potencia que pueden ser por ejemplo este turbinas de gas que operan con el ciclo llamado Brighton y como les decía antes los motores de combustión interna que están descriptos en otro capítulo del libro bueno entonces ¿cómo se produce potencia mediante vapor? acá tenemos digamos un lindo esquema que nos presenta el libro vamos a hablar un poquito de esto fíjense esto es es un ciclo de producción de energía mediante vapor que digamos comienza podemos pensar que comienza acá en una caldera que una caldera no es otra cosa que un intercambiador de calor pero ¿por qué decimos que es una caldera? porque este intercambiador de calor cumple la función de transformar agua líquida que ingresa por acá a alta presión en vapor de agua en particular la caldera el producto que sale de la caldera es vapor saturado fíjense con esta bomba que está acá vamos a elevar la presión a un valor determinado por ejemplo 20 bar 100 bar entonces la presión vigente dentro de la caldera va a ser de 100 bar por decir algo y acá vamos a tener vapor saturado a 100 bar o sea que vamos a poder conocer mediante la tabla la temperatura de este vapor que ingresa a la turbina pero vamos a pararnos un poquito acá a ver cómo funciona la caldera bueno la caldera se alimenta con combustible que ya dijimos podía ser gas natural podía ser un corte de la destilación del petróleo como el fuel oil y por otro lado aire estos se mezclan en un quemador y se produce una llama y esas llamas son gases calientes esto entonces vendría a ser nuestra fuente caliente entonces ya tenemos ya veamos viendo que esto es una máquina térmica porque acá hay una fuente caliente bueno esos gases una vez que intercambia calor salen relativamente fríos y van a una chimenea y se eliminan a la atmósfera acá esta línea punteada serían por ejemplo tubos metálicos que permiten el intercambio de calor de los gases de combustión al agua que circula por el interior de los tubos de la caldera bueno entonces resumiendo tenemos agua líquida a presión que ingresa por acá vapor saturado alta presión este vapor ingresa una turbina mueve la turbina y acá esta turbina entrega trabajo y esto ya no pertenece al ciclo esto es simplemente un generador eléctrico que transforma esta energía mecánica que entra acá por el eje en energía eléctrica y sale por dos cables digamos el positivo y el negativo en realidad es corriente alterna la que sale de acá y eso después va a transformadores y a la red eléctrica esto no nos interesa mucho que sale de la turbina bueno de la turbina van a salir va a salir un vapor a baja presión que puede ser ya sea vapor sobrecalentado vapor saturado o vapor húmedo pero a baja presión cuando miremos el diagrama vamos a ver de qué depende que sea qué tipo de vapor sea ¿no es cierto? la cuestión es que este vapor en el en el caso más extremo es vapor húmedo vapor con título tiene todavía un contenido de vapor y este vapor que queda lo queremos transformar nuevamente en líquido y para ello usamos un segundo intercambiador de calor que es digamos como el refrigerante de laboratorio digamos para hacer una comparación por supuesto que metálico y mucho más complejo ¿eh? donde el vapor este húmedo entrega calor a un agua de enfriamiento que viene por acá agua de enfriamiento entonces acá tenemos vapor húmedo y vamos a suponer que acá sale un líquido saturado en general un líquido sale ahora este fíjense acá tenemos esta agua fría dice agua caliente pero en realidad es agua fría que viene acá agua fría que viene y sale un poco más caliente puede entrar a 20 grados y salir a 30 por ejemplo no es tan caliente entonces tenemos nuestra fuente fría de este lado acá nuestra fuente caliente y todo este rectangulito sería nuestro sistema nuestro ciclo que se compone de caldera turbina condensador y bomba caldera intercambiador de calor condensador intercambiador de calor turbina equipo que entrega energía por su eje y bomba un equipo que recibe energía por su eje estos son los componentes entonces centrales básicos de un ciclo de ranking o sea un ciclo de producción de energía eléctrica mediante vapor bueno para terminar miremos un poquito lo que pasa acá digamos el agua podría uno tomarla directamente del río por ejemplo si la central está al lado del río de la plata como el caso de la central costanera y devolverla al río más caliente pero a veces esta agua la mantenemos en circuito cerrado y la enfriamos en una torre de enfriamiento ¿a qué les recuerda esta torrecita que está acá? a centrales de limpiares bueno si ustedes vieron los Simpson Atucha 1 y 2 no tienen este tipo de torre porque justamente toman el agua del río y la devuelven al río más caliente este embalse creo que tampoco cuenta con esta torre pero si la central de Mr. Burns de los Simpson tenía esta torre ¿no es cierto? y bueno y entonces ¿qué sale por acá? ¿qué son las sustancias contaminantes que salen por acá? ¿qué les parece? ¿Dioxio de vagón? no ni siquiera es vapor de agua es vapor de agua exactamente estas torres con esta forma producen vapor de agua y si acá el aire está suficientemente frío y húmedo va a producir una pequeña nubecita o sea que son fábricas de nubes estas torres acá en Argentina no sé si ustedes vieron alguna ¿alguien vio este tipo de torres? ¿por acá cerca? hay una más o menos cerca los que viven por el sur por ahí la vieron en el camino a la plata hay una empresa petroquímica que pertenece a YPF y que tiene esta torre de enfriamiento ahora fíjense ya que estamos que ustedes vieron aire húmedo me voy a detener un poquito en mostrarles cómo funciona esto el agua fíjense sale por acá como una ducha y acá se enfría con el aire y acá ¿qué pasa entonces? ¿para qué está toda esta parte de esta gran chimenea? ¿tienen alguna idea? el agua se enfría acá ¿por qué se enfría el agua? porque viene aire que no tiene una humedad relativa relativa del 100% esperemos entonces en contacto con esa agua el agua en contacto con ese aire que acepta todavía humedad se evapora parcialmente supongamos que acá vienen este 100 kilos de agua y por acá y por acá salen 99 un kilo se evaporó pero al evaporarse digamos las moléculas más energéticas que tenía el agua pasaron al vapor y el agua entonces quedó más fría dicho de otra forma ese calor latente de vaporización lo proveyó en gran parte el agua y así se enfrió se evaporó parcialmente y se enfrió ahora ¿qué pasa? el aire aumenta su humedad y esta parte de la torre que puede tener 60 70 80 metros de altura digamos hay que tener en cuenta acá está hecha para que el aire circule ¿por qué? porque si ustedes recuerdan no sé si lo vieron con Fernanda el aire húmedo tiene una densidad menor que el aire seco el aire húmedo hablando coloquialmente es más liviano que el aire seco entonces esto funciona digamos como una chimenea en la cual el aire caliente por ser más liviano sube acá no es aire caliente es aire húmedo que es más liviano que el aire seco y sube entonces hay un circuito permanente de aire que también circula así mientras que el agua circula así digamos y esto simplemente es un tiraje para que el aire se mueva así que a Mr. Burns le podemos echar la culpa por muchas cosas pero no por esta extraña chimenea que se muestra en los Simpson es simplemente una fábrica de nubes bueno volvemos entonces a esto que es lo que nos interesa a nosotros es el ciclo ranking propiamente dicho bueno acá les habla de que como puede ser también la fuente caliente en una central nuclear en fin lo que ya les comenté un poco acá tenemos entonces un esquema más concreto del ciclo ranking vamos el libro Moran elige como estado uno la salida de la caldera que dijimos que es vapor saturado si quisiéramos tener acá vapor sobrecalentado hay que agregar a la caldera otro equipo otro equipo más que es un sobrecalentador es un intercambiador de calor que calienta digamos el vapor saturado y lo transforma en vapor sobrecalentado muy bien el vapor entonces ingresa a la turbina se expande baja su presión y termina en un estado 2 de baja presión fíjense si yo trazo acá una línea diagonal la caldera y la la caldera me queda una alta presión mejor dicho una línea así tengo que trazar a la salida de la bomba hay alta presión a la entrada de la turbina hay alta presión y en toda la caldera hay alta presión esta es entonces una zona de alta presión y a la salida de la turbina en el condensador y a la entrada de la bomba toda esta zona digamos hay baja presión o sea que el ciclo ranking trabaja con dos presiones una alta y otra baja entonces vamos a ver que es bastante sencillo ubicar estos puntos en dos isobaras en un diagrama TS una isobara de presión alta y otra isobara de presión baja que más una pregunta cuando sale de la bomba digamos y entra a la caldera entra de vuelta como líquido no si si la salida de la bomba es un líquido claramente pero a alta presión acá es un líquido a baja presión y acá es un líquido a alta presión está bien si gracias y acá digamos se va transformando en vapor y acá sale como vapor saturado la caldera siempre produce vapor saturado bueno el vapor este a alta presión que sale de la caldera ingresa a la turbina con una entalpía H1 digamos y sale de la turbina con una entalpía H2 que es la del punto 2 entonces acá lo que hace el libro directamente plantea el balance de energía para una turbina desprecia los términos de energía cinética que ustedes vieron a veces no son del todo despreciables pero en general sí desprecia los términos de energía potencial esto es correcto porque estas turbinas son generalmente pequeñas y la salida está igual que la entrada desprecia el calor intercambiado con el entorno o sea que considera la turbina adiabática y le queda directamente esta expresión que es la que yo les había escrito cuando analizamos turbina digamos lo único que acá el M punto pasó dividiendo el otro lado entonces me queda un trabajo potencia sobre caudal másico es un trabajo por unidad de masa que entrega la turbina cada un kilo que circula de vapor que circula por la turbina entrega esta cantidad de trabajo y que esto es igual al salto de entalpía la entalpía uno que es alta menos la entalpía dos que es baja ese es un primer balance de energía digamos seguimos ahora a ver qué pasa en el condensador el condensador este recibe vapor a baja presión que ya como les dije antes puede ser vapor sobrecalentado saturado o con título con una entalpía H2 y sale del condensador un líquido que puede ser subenfriado o puede ser saturado por lo general nosotros vamos a suponer que este líquido es saturado por una cuestión práctica es más fácil buscarlo en la tabla digamos pero en la práctica tiene que ser un líquido subenfriado porque si no la bomba cavitaría no sé si se acuerdan si ponemos un líquido que está justo en el límite de transformarse en vapor cuando los álabes lo succionan digamos se puede transformar parcialmente en vapor aparece burbuja de vapor y se produce el fenómeno de cavitación de la bomba entonces este líquido en la práctica es subenfriado nosotros lo vamos a considerar subenfriado quiere decir comprimido ¿no es cierto? nosotros lo vamos a considerar como saturado ¿y cómo es nuestro balance de energía? bueno acá estamos hablando de un intercambiador de calor el balance lo estamos haciendo poniendo el límite del volumen de control en en el recinto donde está el fluido caliente y el fluido frío que sería el agua de enfriamiento que proviene de la torre de enfriamiento lo dejamos fuera del volumen de control entonces ese límite coincide digamos con la pared metálica que intercambia calor entre los dos fluidos por lo tanto hay un calor intercambiado que acá lo llama QS Q.S por otra parte no hay intercambio de trabajo porque el condensador no tiene ningún eje digamos los términos de energía cinética potencial son despreciables estamos en estado de estación entonces lo único que nos queda digamos en el balance es la entalpía de entrada y la entalpía de salida entonces miremos un poquito esto ¿qué significa esto? H2 es mayor que H3 quiere decir que el fluido acá estamos analizando en realidad el calor entregado por el condensador entregado en el condensador al agua de enfriamiento el agua de enfriamiento se lleva este calor por cada kilo que pasa de vapor o de agua digamos de sustancia agua que pasa del lado caliente el agua de enfriamiento se lleva a esta cantidad de calor pasamos entonces a la bomba ¿qué recibe la bomba? bueno la bomba recibe líquido comprimido líquido subenfriado a una entalpía H3 y de vuelta con un balance de energía considerando a la bomba adiabática despreciando energía cinética y potencial suponiendo estado estacionario nos da esta ecuación bueno entonces resumiendo un poco ¿hay algún punto en el cual este ciclo entrega trabajo? ¿cuál es ese punto? ¿cuál es ese equipo en el cual el ciclo entrega trabajo? ¿en la turbina? en la turbina muy bien ¿hay algún punto en el cual este ciclo recibe trabajo? ¿en la bomba? en la bomba porque ahí también hay un eje que entrega trabajo mecánico ¿hay algún equipo en el cual el ciclo recibe calor de una fuente caliente? en la caldera la caldera la caldera es un intercambiador de calor que recibe calor de una fuente caliente y hay otro equipo donde el ciclo entrega calor a una fuente fría pero fíjense con estos balances que hicimos acá ya estamos en condiciones de calcular lo que se conoce como la eficiencia de esta máquina térmica ¿por qué? ¿cuál va a ser el calor absorbido? bueno acá es el calor ah fíjese me faltaba la caldera sale de la bomba líquido comprimido con una alta presión en un estado 4 ingresa a la caldera y en esa caldera recibe calor y sale con una entalpía mayor que es H1 y reinicia digamos el ciclo entonces el calor absorbido en la caldera por unidad de masa va a ser H1 del líquido comprimido que sale de la bomba menos H4 del líquido que ingresa a la turbina entonces ¿cómo calculamos el rendimiento o la eficiencia térmica la eficiencia de la máquina térmica bueno siempre es una máquina térmica el cociente entre trabajo entregado y calor absorbido el calor absorbido digamos es M. por H1 menos H4 eso va abajo digamos abajo va calor absorbido y arriba tenemos dos términos porque hay un trabajo neto el sistema entrega trabajo vía turbina y recibe trabajo por intermedio de la bomba entonces restamos trabajo entregado en la turbina menos trabajo recibido en la bomba y acá tenemos el trabajo neto ¿no es cierto? y si reemplazamos el trabajo entregado en la turbina era M. por H1 menos H2 y el trabajo recibido en la bomba era M. por H4 menos H3 entonces restamos trabajo entregado menos trabajo recibido y tenemos trabajo neto hacemos el cociente los M puntos todos los M puntos se cancelan se van y me queda esta expresión de la eficiencia térmica que depende solamente de las entalpías de los distintos estados del agua entonces en la práctica ¿cómo vamos a trabajar nosotros? bueno vamos a hacer una tablita estado 1 estado 2 estado 3 estado 4 y vamos a poner algunas propiedades presión temperatura entalpía específica y entropía específica y con esas propiedades vamos a ir pasando de un estado a otro es bastante sencillo el procedimiento ya lo vamos a ver en la práctica y el objetivo es determinar estas 4 entalpías digamos la entalpía 4 que es la entalpía o la entalpía 1 digamos que es la entalpía a la salida de la caldera ya está dada directamente por el hecho de que es un vapor se trata de un vapor saturado a una presión determinada siempre los datos van a ser la presión alta y la presión baja del ciclo la presión alta puede ser 10 20 50 100 bar y la presión baja o sea H3 o H2 la presión 2 o la presión 3 que es la presión baja habitualmente es menor que la presión atmosférica porque así logramos bajar la temperatura a la que condensamos el vapor a la que sale el vapor de la turbina y al bajar la temperatura de alguna forma estamos mejorando la eficiencia térmica del ciclo bueno entonces la temperatura la presión baja del ciclo puede ser por ejemplo 0,1 atmósferas por decir algo o 0,1 bar bueno acá están nuestras expresiones con esto alcanza digamos para después bueno consumo específico del combustible ¿qué pasa digamos si lo queremos representar esta evolución la podemos representar en un diagrama TS aquí está entonces diagrama temperatura entropía específica empezamos de vuelta la salida de la caldera esto que está acá 1' y 2' corresponde a lo que se llama un ciclo sobrecalentado nosotros por ahora estamos hablando de un ciclo simple que trabaja con vapor saturado ¿ven? para pasar de acá a acá como les contaba hace falta un equipo adicional que ponemos a la salida de la caldera que es un sobrecalentador pero a la salida de la caldera vamos a tener vapor saturado en una isobara fíjense acá está la isobara que es una isobara correspondiente a la presión alta del sistema P4 y P1 es la presión alta del sistema entonces ¿qué le pasa a este vapor saturado? bueno acá estamos hablando de un ciclo ideal lo cual significa ¿qué cosa significa? un ciclo ideal no es un ciclo reversible le falta un poquito para hacer un ciclo reversible ahora vamos a ver por qué pero cumple con que la turbina es reversible por lo tanto esta evolución va por una línea vertical ¿se acuerdan? turbina reversible proceso isoentrópico lo mismo la bomba en un ciclo ranking ideal la bomba es reversible ¿eh? entonces ciclo ranking ideal tenemos bomba reversible turbina reversible en ambos casos procesos isoentrópicos después otro requisito del ciclo ideal es que no haya caída de presión a lo largo de las cañerías o en los dispositivos que trabajan idealmente a presión constante entonces por ejemplo en la caldera que es un intercambiador de calor no va a haber caída de presión estamos siempre sobre la misma isobara en la práctica puede ser que vayamos pasando a una isobara de presión más baja que terminemos acá ¿por qué? porque hay caída de presión en las cañerías que no en los equipos o en los mismos equipos entonces ciclo ideal no hay caída de presión ni en la caldera ni en el condensador que es otro intercambiador de calor ni en las cañerías que unen a los distintos equipos y lo otro requisito de un ciclo ideal que es muy difícil de cumplir imposible de cumplir es que la temperatura de la fuente caliente esté por arriba de la temperatura del fluido que circula por caldera pero un diferencial no más muy pegada la temperatura de la fuente caliente estaría por acá y la temperatura de la fuente fría el agua de enfriamiento digamos del condensador estaría digamos un poquito por debajo de la temperatura del vapor húmedo que sale de la turbina así que esos son los tres requisitos de un ciclo ideal turbina y bomba reversibles no hay caída de presión ni en la caldera ni en el condensador ni en las cañerías y no hay desacople térmico con las fuentes pero aún así este ciclo no sería ideal porque acá si tenemos una sola fuente en esta zona si va a haber un desacople térmico o sea mientras el líquido este evoluciona en la caldera calentándose hasta evaporarse acá va a haber un desacople térmico con la fuente caliente entonces ya por ese lado este ciclo no va a poder ser reversible esto no va a ser nunca un rectángulo digamos como lo es el ciclo de Carnot sino que tiene esta forma de trapecio digamos que tampoco es un trapecio porque esta isobara es levemente curva muy bien ¿qué les quería mostrar acá a ver si está más adelante ¿qué es lo que más adelante no va a ser Bueno Ahora no lo encuentro Pero en algún lado les muestra Por acá les hace una línea De cómo es la evolución De los gases de combustión Los gases de combustión Este Hola Sí, en la página 384 Creo que está la figura Que dice curva de empleamiento De los productos de combustión Perfecto Muchas gracias No hay nada Ahí está Bueno Entonces Acá nos muestra Digamos Los gases de combustión Estarían en contracorriente Con El líquido que circula Por la caldera Entonces cuando entran los gases de combustión Toman contacto Con el Con el vapor húmedo Que se está Aumentando su título Y a su vez Se entregan calor Y se van enfriando Digamos Y cuando Ya están fríos Todavía Estos gases de combustión Sirven para Calentar El líquido Que sale de la bomba Hasta que llega A ser líquido saturado Pero Hay una curva De enfriamiento O sea que La idealización Que tenemos nosotros De que La fuente caliente Tiene una temperatura Constante No es cierta En la realidad Acá lo mismo Digamos El agua de enfriamiento Si circula Digamos En contracorriente Va a estar muy fría Cuando ingresa Y se va a ir calentando Y va a salir Más caliente Pero todavía Una temperatura menor Que el vapor Húmedo Digamos En este caso Que sale de la turbina Esta sería La curva de calentamiento Del agua de enfriamiento Bueno Nosotros Digamos Vamos a volver Al powerpoint Ahora Ahí está Entonces acá les dibujé Lo que les había comentado Que es un ciclo Ranking Simple Les aclaro Simple Porque esa Nomenclatura No la encuentran No la vi yo En Moran y Shapiro Ideal Simple ¿Por qué? Porque Acá tenemos Vapor saturado No vapor Sobrecalentado Si no sería Ciclo Ranking Sobrecalentado Ideal ¿Por qué? Por todo lo que les decía Antes ¿No es cierto? Turbina y bomba Reversibles No hay Desacople Térmico Con la fuente Que suponemos A temperatura Constante Cosa que No es cierta En la realidad Y No hay Caída de presión En la caldera Ni en el condensador O sea que Nos movemos A lo largo De una misma Isovara Y acá Que les dibujé Bueno Y este sería Un ciclo Ranking Simple En el cual Ya no es ideal Porque Tenemos Desacople Térmico O sea La fuente Caliente No está Acá Prácticamente Igual A la línea 1 A la línea Esta A la temperatura Esta Del vapor Saturado A alta Presión Sino que Está Separada Y de vuelta En la fuente Fría También Está Una Temperatura Menor Que la Temperatura Del vapor Húmedo De esta Zona Entonces Esa es la Realidad Lo que es Importante Acá Que recuerden Es que Las temperaturas De la Fuente Caliente Y fría Están Por fuera Del ciclo La Temperatura Caliente De la Fuente Caliente Más Alta Que el Punto Más Caliente Del ciclo Y la Temperatura De la Fuente Fría Más Baja Que el Punto Más Frío Del ciclo Este Bueno Nada más Queda Algún Comentario Que Hacer Este Una Que Está En el Vamos a Ver Si Lo Encontramos En Moran Y Shapiro Una Posible Ejercicio Que uno Puede Hacer Es Pensar Cuán Reversible Es este Ciclo Y para Eso Lo vamos A comparar Con un Ciclo De Carnot Que opere Entre la Temperatura Máxima Y mínima Del ciclo A ver Así O sea Acá La Temperatura Máxima Del ciclo Es La Temperatura 1 Por ejemplo Y la Temperatura Mínima Del ciclo Es la Temperatura 3 O 2S Lo Mismo Este Entonces Imaginamos un ciclo De Carnot Que opere Entre estas dos Entropías No Por ejemplo S3 S3 Y S1 Y que opera Entre estas dos Temperaturas Ahí nos Nos imaginamos Este rectángulo Y podemos Calcular fácilmente La eficiencia De este ciclo Esa eficiencia La podemos Comparar Con la eficiencia Del ciclo Ranking Y de esa forma Haciendo el Cociente Podemos Ver Con un Índice Digamos Con un Indicador Cuán cerca Estamos Con nuestro Ciclo Ranking De un ciclo De Carnot Que es un ciclo Perfecto Digamos O no Esa es una Posible comparación Que se puede hacer Otra cuestión Interesante Es Este punto Este es el Punto Recuerden Acá tenemos Bomba Caldera Turbina Y Condensador Este es el Punto A la salida De la turbina Y en este Caso Del ciclo Ranking Simple Tenemos vapor Húmedo Acá En la práctica Vamos a tener Vapor Con gotitas De líquido Y generalmente Los álabes De la turbina Están girando A 3.000 4.000 5.000 Revoluciones Por minuto A velocidades Tangenciales Muy altas Entonces Esos álabes Que impactan Con las gotitas De líquido Sufren Ese impacto Y pueden ser Erosionados Fíjense Fíjense que Un álabe Y una turbina No es Una Paleta Cualquiera Digamos Tiene que estar Muy poco Separado Debe haber Muy poca luz Entre el álabe Y la carcasa Para que el vapor Realmente empuje A los álabes O a las paletas Para hablar Mal y pronto Y no se escape Por el espacio Que hay Entre la paleta Y la carcasa Entonces Todo lo que sea Erosionamiento De los álabes Son piezas Muy delicadas Mecánicamente Hay que cuidarlas Entonces Siempre vamos a preferir Este Que El vapor Si es Húmedo Que tenga un título Muy alto Que esté cerca De esta zona O si no Que directamente Sea vapor saturado O vapor Sobrecalentado Pero si Tiene un título Muy bajo La turbina No le va a ser Bien a la turbina Digamos Bueno Este Nada más Yo este Creo que cuando lo explico En el pizarrón Es mejor Pero no se me ocurre Otra forma Digamos De Y no tengo Digamos La facilidad Que tiene El pizarrón Online Así que Bueno Traté de Mostrarles Lo más posible Que puedo Les sugiero Que Miren Esas partes Del capítulo 8 Este Yo les voy a agregar Acá Lo que son Otros diagramas Cuando hay Reversibilidades En la bomba Y turbina Por ejemplo Y cuando hay Un ciclo Sobrecalentado Como para que ustedes Tengan idea No más De cómo Es la evolución En un ciclo Sobrecalentado Digamos El vapor Continúa Por acá Se sobrecalienta Ingresa La turbina Como sobrecalentado Y Puede Caer acá Si el ciclo Es reversible Si la turbina Es reversible O puede caer Por acá Si la turbina Es irreversible Lo mismo En este ciclo Este ciclo Simple Si la turbina No es reversible No es reversible En lugar de ir Verticalmente A 2S Vamos a ir Aumentando la entropía Hasta 2 Que está A la derecha De 2S O sea Va a salir un vapor Con mayor título Y vamos a entregar Menos energía En la turbina Lo mismo acá En la bomba Si la bomba No es reversible En lugar de ir Hasta 4S Que está corrido 4S Está por acá Digamos No acá Acá es 4S En lugar de ir A 4S Que es acá Vamos a ir A 4 Que está un poco A la derecha De 4S Con 1 A bomba Irreversible Este Y bueno Esas son las distintas Variantes Que puede haber En la clase De problemas Ustedes Van a Ver Que por lo general El dato Que conocemos Es este Y digamos Si la turbina Es reversible Manteniendo la entropía Constante Llegamos A este punto Que es vapor húmedo Tenemos la entropía Con la fórmula Del título Calculamos el título Y con el título Calculamos La entalpía Entonces ya tenemos H1 y H2 Seguimos acá Acá tenemos vapor Líquido saturado A una determinada presión Es fácil conocer La entalpía La buscamos directamente De la tabla Y acá Y acá vamos a tener En el punto 4S Líquido Este Sube Enfriado A la misma Entropía Que S3 Digamos S4S Va a ser Igual a S3 Pero ahí Se nos complicaría Si vamos a las tablas A buscar Entonces acá Lo que vamos a hacer Es utilizar La fórmula Que vimos el otro día Para la bomba Hizo La bomba reversible ¿No es cierto? Que H4S Menos H3 Es igual Al caudal másico Por Presión 4 Menos presión 3 Y presión 4 Menos presión 3 Son datos Son la presión alta Y baja del sistema Entonces así Calculamos Esta diferencia De entalpías Y podemos conocer La entalpía Del punto 4S Y ya tenemos Las cuatro entalpías Estamos en condiciones De calcular La eficiencia térmica Del ciclo Con la fórmula Que vimos en el libro Moran y Shapiro Así que bueno Yo voy a dejar acá Me gustaría que Me consulten Las posibles dudas Que tengan Y si no En caso contrario Hacemos un Buen receso Hasta las 6 de la tarde ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? No Por ahora no No, yo por ahora tampoco No, yo tampoco Bueno Este Yo les voy a Agregar En un rato Mientras No sé si hoy Tienen clase con Edith Mientras ella les Les habla Este Yo completo Algunos dibujitos Y los subo Para actualizar Este Esta presentación Así que bueno Vamos a Hola Edith Hola Pablo ¿Cómo te va? Hola chicos Hoy tienen clase Con Bernarda Y con Eunice Ah, bueno Vos estás observando Nomás entonces Sí, yo estoy acá Atenta A lo que necesite Bueno Entonces como les digo Siempre A los chicos Vayan a tomar la merienda Este Y Sí.